Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Honor 50 Lite. Para empezar abrimos la aplicación ajustes y luego aquí más abajo abrimos la penúltima pestaña sistema de actualizaciones y luego pulsamos la opción restablecimiento y pulsamos la última opción restablecer teléfono, ahora pulsamos aquí restablecer, dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestra contraseña o pin, luego pulsamos restablecer y esperamos. Y como veis el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.